Música Somos miembros de la Universidad de la Metodía en el taller de cine. Llevamos cuatro años haciendo pequeños cortos y este año nos vamos a un viaje presentando nuestro proyecto. Un proyecto que consiste en la creación de un canal donde se transmitiremos lo que hagamos día a día. Nos vamos por la traducción oriental del 9 de octubre al 14 de octubre. A este día haciremos 20 alumnos del Instituto Fiscalal de Cobián y 24 alumnos del Instituto Raveva en Alcambra. Y visitaremos el Parque Nacional del Cabo de Lata. Asistiremos al taller de dos interpretativas en la Escuela Superior de Música. Visitaremos el Museo Naval de Cartagena. Visitaremos la planta escolar de Almería. Por supuesto visitaremos el Parque Nacional del Cabo de Lata. Tampoco nos olvidaremos del Museo Bambidú y del Museo Picasso en Alcambra. Bueno chicos esto es todo y nos ha salido y visitamos el Parque Nacional.